Mi corazón, soy un sueño de la vida Mi amor, tu perfume me encanta Sabes que me muestro por ti Y no me das tu calor Hoy quiero vivir así Y no, no, no ¿Qué tal la tienes? Ay, tu corazón, solo quiero darme Todo mi amor ¿Qué tal la tienes? Y no, 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 no ¿Qué tal la tienes? Con el corazón, solo quiero darme Mi corazón Y no, 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 no Quítale al niño, amor Y no, 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 no ¡Qué tal la tienes? ¡Qué tal la tienes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!